A mi me sacan el dedo en el medio, así de, que te jodan, pues ah, que me quieres joder, pues tu también que te jodan, entonces te regreso tu energía para que, para que no me quede yo con el rencor Ok chicos, y hola chicos y hola chicas, como están, espero que estén muy bien dando mejor el día de hoy Y sean bienvenidos a un nuevo video de The Wolf Among Us Bueno chicos, este, como pueden ver el día de hoy, vamos a, este, continuar con el capítulo 4, o sea, se supone que íbamos a ir a Lucky Pound Bueno, no se supone, ya estábamos yendo a Lucky Pound, ahí estaba Toad, ahí estaba Jack, si no mal recuerdo Es que, siempre ladra cuando grabo, siempre grabo, cuando grabo ladra ¿Qué está diciendo? Ah sí, que este Toad, había dicho que los Glamours que ellos utilizaban eran bastante costosos Y pues la cuestión es, ok, entonces puede que acude a esta tienda, como que tienda, de Lucky Pound, pues exactamente por lo mismo Así que vamos a checar, vamos a corroborar esa información, a ver si es cierta mi hipótesis O si no es que yo me estoy equivocando directamente y estoy diciendo una mentira y estoy inculpando al pobrecito de Toad y a su hijo sapo Ah, esa cosa sí, la recuerdo Ok, no quiere hablar por teléfono con el pobre, con el pobre Toad Oh, hola El Glamour ¿Por qué es tan difícil de seguir las reglas? Mira, sé que algunos fables pueden cambiar de hombre a beast y volver de nuevo, como cambiando tiendas Pero no es tan fácil para nosotros que se vea humanas, ¿verdad? Y en todos modos, estoy obteniendo el dinero ahora mismo No estoy tomando el coat Pero es magia ¿Qué tan esticados deben de ser los Glamours, eh? Yo no sabía exactamente cuánto costé esta Navidad, verdad Ok, bueno, eso suena como tu problema, problema para mí Sí, 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 y así que vine a ir a venderlo ¿Por qué crees que tomé un coat de piel de mule magia, por eso es por eso? Y no es incluso un coat de mule, es un coat de hielo Hey, espérate un minuto Esa es la coat de Fait Esa es la coat de Fait O sea, va a venir a algo que es un muerto, ¿qué tal? Ah, vamos a ver cuánto vale Ok, tú te hizo lo correcto A ver, a ver, los Glamours se suponen que estaban dentro de la ley que teníamos que cumplir La jefa de las jefas Nos estamos en nuestra jefa Nuestra bella jefa Ok, shut Disculpe, información. Es que todo lo que nos estaba empezando a decir esta bella y bestia, es que este es el lugar de pertenecer al Crooked Man, y la cuestión es saber qué tan implicado está este Jack en esto. Este tipo es bastante testarudo ¿eh? ¿Qué manera tan extraña? Realmente crece en ti. Aquí me sacan el dedo en el medio, así de, ¿que te jodan? Y pues, ah, ¿que me quieres joder? Pues tú también que te jodan, entonces, te regreso tu energía para que... Para que no me quede yo con el rencor. A ver, vamos a seguir, vamos a seguir. Publicito, Tau. Pero conste que él está infringiendo la ley por no tener los glamour, ¿eh? No, no me sorprende exactamente que trajes por aquí, ¿eh? No, no me sorprende exactamente que trajes por aquí, ¿eh? No, no me sorprende exactamente que trajes por aquí, ¿eh? Y antes de preguntarte, nunca he visto el Crooked Man aquí. No hay ni un nariz ni un cabello ni un cabello ni todo eso. En realidad, como lo puedo decir, nunca he hecho la cabeza en aquí. Pero la Bloody Mary trabaja por él. Y la última vez que la vió, ella tenía el axo de la Madre. ¿Y? Entonces? La última vez que alguien otra vió ese axo, era aquí. Nunca tomamos algo así. Eh, sí, nada más es por lo único que viene. Quiero información. Porque no lo sé nada sobre eso. Esa, y el dinero de Beauty que tomó. Ella te ha dicho sobre eso. Sí. Y ahora vas a decirme sobre eso. Me tienes que confesar todo lo que ha pasado por aquí, ¿eh? Deadpool 10, bienvenido al canal. Espero que las veces vienen por aquí. ¿Por qué crees que nunca he tomado una? A ver, déjame poner una pausa. Bueno, la tarjeta de crédito nunca ha hurtado a nadie. Debería saber. Pero el Crooked Man... ¿Dónde es el manager? ¿Dónde está el encargado? ¿Cómo que tú vas a ser el manager de la tienda? ¿Dónde está él? No sé, no mantengo tablas en él. Probablemente está pasando a la mierda y comiendo cerdas ahora mismo. Escucha, tengo que empezar a cerrar la tienda. Entonces, uh... Cerrar? Es el medio del día. ¿Qué puedo decir? Así de simple, no quiero hablar. Así de simple, no quiero hablar. Así de simple, ¿no? ¿No puedes subirla después? Realmente no sería bueno para mí... ...si él vea tu cara cuando salga. Así que, uh... Realmente me gustaría que no estés físicamente aquí... ...si él vuelve. ¿Sabes? No es lo que se llama un amigo amigo. Es igual que la última vez. Ya van dos veces que nos tratan de mentir. Fue malo en manos de los woodsmanes. Y si no está aquí... ... necesito mirar a ese psico que lo tuvo al último. No está aquí. Lo mejor espero que no. ¡Suscríbete, Jack! Si el jerzy devil no está aquí para responder mis preguntas... ...eso también significa que no está aquí para irme a mi camino. Esto fue... ¡Ah! ¡Fue jodido! Así que yo sentí feo por el brazo de Bigby. ¡Bien! ¡No me déjame entrar en tu camino! No lo haré. Ok, vamos entonces a investigar la tiendita por acá. Yo creo que, pues... Si es que hay algo de nuestros compañeros por aquí... O sea, este Toad ya se llevó esta capucha de esta Fate. Se me hizo bastante tonto que lo hiciera... Porque en sí... Está llevándose evidencia. Y, pues... Más tonto de Bigby... Pues... Dejar... Dejar que se lleve eso. Espera... Oye, esto es de... Esto es de... Icabod, ¿no? ¿No? ¿Como que no sabes? ¡Tú estabas ahí! ¡Este cacho de desgraciados se estaba robando las cosas de... De... Icabod! ¿Qué es esto? Esto es... ...Prince Lawrence's dagger. ¿Quién le pagó esto? No sé. Mira, ¿estas casi terminado? Un dagger no es exactamente el axón, así que... ¿Quién le importa realmente? ¿Quién le haría eso? ¿Una de las Tweedles? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién le necesitaba algo mal? Lo que debería pasar como un shock total. No sabes cuánto difícil la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? ¿No? Hmm... No... Sé cómo es. Estaba una pregunta rhetorical, pero... Claro, bien. O sea, ni siquiera Snow, ni... Ni nadie. O sea, ¿en serio? ¿Nadie fue a revisar la casa del príncipe Lawrence? O sea, ¿en serio? O sea, tan mal... ¿Hacemos nuestro trabajo o qué? Esto... No creo que sea de... Bella y Bestia. Ok, no dice absolutamente nada. Muchas gracias, Bigby. Reciente adquisición. ¿Qué es esto? Cleveland X, Preview Sounder, The Woods... ¿Qué? Pensaba que dijiste que nunca tomas algo así. Uh... Uh... ¿Qué? No... Uh... Jajaja... A ver... Si lo hicimos, mejor directamente. The X was right here, all along. Ahora, dime qué pasó con él. No sé nada sobre eso. No. Realmente. ¿Cómo que no? Tú trabajas aquí. El próximo va a ser un puñetazo, eh. A ver... Ok... Es que, en serio, no creo que sea tan involucrado este Jack, pero tampoco creo que sea tan inocente como dices, eh. Él es uno de los chiquitos del chiquitos, ok? Y sería genial si estuviera aquí para decirte todo esto, pero él no. Así que... Just... Jersey, no... No me dices eso. ¿Qué es lo que tiene que tener un sistema? Si... Si... ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Es una vez? ¿No lo haces? No lo haces. ¿Lo haces? No lo haces. Que lo haces, chico. No lo haces. A ver... Es que este bigotón se ve extraño, se ve raro Ah, o sea que tú lo conoces Tengo preguntas por ti Eres el manager en este lugar, ¿no? Así que tienes que responderme a mí Pero Mary deja un poco de arruinado, ¿no? ¿Sabes que este mañana, Bigby se convirtió en la escuela de obediencia del maldito para los espacios malditos? Él ya ha pasado a la primera clase Sabes, el sheriff tenía quien pensaba que era el matrimonio Ha estado deteniendo a los días, ¿verdad? Pero el maldito se agarró los dedos y Bigby le dio a la vez Just. Like. That. Porque ella llama el tipo, ¿eh? ¿Dónde vas, Jackie? Ya se va, ya se va, ya se va ¡Eh,!! Tú, garato de mierda Oro! resurrected, respirar Vale, aquí, 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 aquí Uh, creo que ahí, Yesi, no sé si uno ¿Este tipo quién es? ¿Este tipo quién es? Creo que este tipo se iba a necesitar un golpe para que hable Sí ¿What? ¿Este tipo quién es? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Cómo hiciste ese golpe también? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? No No ¡No! ¡What the hell! ¡Oh! 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 ¿El Lacha de Billy Mary? ¡Oh! 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 En serio, que feo es, que feo es, que feo es, que feo es, amigo en serio, y eso que haces, tal vez que también estabas feo Au Au, esto si se, eso si huele Au, por que justo saliste ahí Que carajo Esto no huele Au, que dolor Debería venir dirigida a algo más pesado Bueno, creo que si esta bien, creo que si esta perfecto Vamos a decir que si Ah, ok, 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 ok Como que no En las sombras, justamente Es algo más especifico Es algo más especifico Eso dice ahorita El crane tuvo que usar el mirro magico A ese hombre Oh, mirro, mirro Oh, mierda Ok, ese es el camino ¿Cómo contactaslo? No No O sea, que tampoco ha visto el crucer man En serio, o sea, por que nadie lo puede ver Solamente tengo pistas, pero de ahí nada más Solamente tengo pistas, pero de ahí nada más Eso nos plantea un reto Pero sabemos que lo vamos a encontrar Bien lo sabemos Crane had el mirro Bloody Mary had Crane Bueno, entonces vamos a la A la tienda Bacher Bacher ¿Cómo pueden vivir así? Es que qué dolor ¿En serio esto le hachan la cabeza? Au No No You got what you want Now get the fuck out of here Y lo pedimos ver pedido para las buenas Pero él siempre se Se fue por La vivencia, eh ¿Qué pasó, eh? These girls are still dead Oh and there's nothing you could do To bring them back And I don't know what they did Lo estás tratando de provocar, pero creo que mejor no sería bueno matarlo. Sí, creo que no nos convenía matarlo, de todos modos. Gracias, pero ya tengo. Toma. Bueno, al menos gracias por ayudar en esta ocasión. Esta vez no te pusiste hostil, igual que la anterior, así que tú tranquis, tú tranquis. No hay de qué. Me gusta la barba del cruz... del... no, del Goodman. No voy a mentir, estaba en problemas decidiendo cuál uno de ustedes te gustó con esto. Aunque eso sí, la barriguita no, eso sí que no. Ok, entonces ya te parece que tenemos al Goodman en nuestro lado. Por lo menos para lograr atrapar a quien hizo todo esto. Para ser flaco es muy fuerte. Pues eso era un viejito. Pareció un viejito. ¿Se armó la podrida? No, yo tampoco sé por qué no te dejan publicarlo, ¿eh? Ah, no, este es el... Ah, no, sí, este es el Nicolás. No, está extraño, ¿eh? A mí tampoco me aparece que te hayas borrado algún mensaje. Ya, ya lo permití, pero se me hace extraño de que no te hayas dejado esto. Esta palabra no está censurada. Bueno, al menos yo no la censuré. A ver, vamos a ver. Butcher. Así, es que esta tienda lleva para aparecer ya un rato y no sé ni qué onda. No fumar. Genial, genial. Pero bueno, somos el sheriff de Fable Town, así que debemos seguir las leyes, por lo que, por ende. Déjame ver. No creo que parezca nada sospechoso por aquí, ¿o sí? Es que es, o sea, es una carnicería normal. Aparentemente, no quiero, no quiero decir que realmente sea sinocente. Está vacío. Oye, en serio, o sea, ¿qué, qué tiene, tiene un refrigerador de bebidas vacío? ¿Qué, qué hay? Quielbaza, ¿qué es esto? ¿Qué era Quielbaza? ¿Qué es esto? Ah, vacío. O sea, tiene un montón de clientes, o no tiene ningún. Oye, oye, sí, otra que, si es que llega, si es que llega alguien, aquí. O sea, lo primero que va a ver es que tenemos sangre. Vaya, vaya, ok, eso sí. ¿Qué? Ahí justamente, ¿no? ¿Pigby Wolf? Hola. ¿Por qué esto tiene esa cara? Es momento de verme, en serio. ¿Entonces sí se me ha dado este tipo? No te hagas eso, estúpido. En serio. A mí me dijo un pajarito que aquí está, este lugar era de Crooked Man, igual. Así pierde los extremos, los extremos de Big B. ¿Eh? Tu cara me dice lo contrario, amigo, ¿eh? Si yo no sabía que ya lo miraba en el lucky pawn, no hubiera que te llamarías ahí. Yo solo pensaba que cualquier cosa de verdad en Fable Town va a través de Jersey's manos en algún momento. Oye, eso es. Believe me, no quiero que tu tiempo, Sheriff. Y no me lo dices de ofendor. No sé cómo más para ayudar. Sí, bueno, Jersey no fue muy útil. En realidad, fue un total mierda. Oh, sorry. I've only been in that place a couple of times. I guess I don't know him too well. Listen, Crane had the mirror. Mary had Crane. And she comes around here, right? If you're covering for her, I'm gonna have a problem with you. So you better think real hard about what you say next. I... Sheriff, I... Ya, escúpelo. Did you hear that? No te hagas el idiota. Oh, I'm real sorry. Hold on. I just gotta go check on that. Don't go anywhere. I'll be right there. I'll be right there. I just have to go see. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Ese botón. I fucked that shit. En serio, no, no quiero esto. I've got a cover back here, Sheriff. I'll be right out. Doy miedo? Doy miedo en qué aspecto? Y es que lo sé, el carnizor está mintiendo. Está, está, carajamente mintiendo. I'll be right there. I've got a bit of a mess back here. Hay que quedaros en silencio, eh? ¿Dónde estás? I'm sorry, Sheriff, but you're not supposed to be back here for safety purposes. ¿Dónde estás, Butcher? Yo pensaba que Butcher era el nombre de nada más de la carnizoría, pero al parecer el tipo se llama Butcher. Ya quiero encontrarte. Quiero partirte la madre. Y eso por no cooperar. Oh, you got to be kidding me. You're going to kill me. Oh, God, she is going to fucking kill me. He's going to get me killed. What are you hiding behind that door? Hello. Hello. Habla, habla. Su cara de miedo así se nota que se está, si tiene bastante miedo sobre mí y lo que le va a pasar con esta Bloody Mary. I'm dead. Either way. They said to me, Johan, you could keep your life and lose your shop or lose both. What would you do? It was a simple choice to make in the moment. Easy even when they got down the hook in the deep freeze. It's a hard one to live with. ¿Qué dijo? Ellos. You mean Mary? Bloody Mary? This isn't my shop anymore. That crew took it from me a long time ago. Crew? The Crooked Man. Entonces también. The Crooked Man. The Crooked Man. Jersey Devil. D&Dum. And that mental case Bloody Mary. You want to talk about the real butcher? It's her, not me. This is her place. Ok. They muscled in on me. Took over my storage and delivery a long time ago. All cause of that heat wave. That summer was even hotter than this one. It's her, not me. This is her place. Playing cards, having a great time. I guess they were sizing the place up. Show us what I get for being nice. I'm just a victim in this. I don't know what they do back there. Hmm. I swear. And I don't want to know. I don't know how to do it. I don't know exactly the story. Well, we're about to see what's back there. And then we'll see if I will leave you there. I knew this would happen. I didn't know when. But there would be the day. Big D-Wolf would walk. Shh. No se escucha absolutamente nada. Entonces... Venga. Ah, ok. No nos hagas algo de tipo, eh. ¿Qué es esto? ¡Es un laboratorio de drogas! ¡Un laboratorio de drogas mágico! Laboratorio de drogas. ¿Es lo mejor que se me pudo haber ocurrido? ¿Es lo mejor que se me pudo haber ocurrido? ¡Ja, ja, ja! ¿Es lo mejor que se me pudo haber ocurrido? ¿Qué? ¿Qué? Ok, me haces dudar de tu testimonio antes, eh. ¿Cómo puedes ir a tu local y digas que no saben ni qué es esto? Los escaparon, los desgraciados. ¿Eso es el caso? Yo ya no estaba. Yo empecé a jugar al juego apenas. ¡No ha sido fácil para mí! ¿Te crees que quiero vivir con esto en mi espalda? ¡Necesito ayuda! ¡Necesito tu ayuda! Vamos a ver, es que es que había estas cajas en la casa de la bruja esta. Los Glamours. Entonces, esto es lo que Beasts estaba entregando. Glamours. Otro tipo de magia. Podría ser algo peligroso. Los Glamours han sido encontrados. Aquí se fabrican igual. O sea, la casa de la bruja no solamente es el único lugar donde se hacen. Se toma el material de ahí. Pero aquí es donde se fabrica. No toques nada aquí. Por favor. ¡Gracias! ¿También hay sangre, eh? Es que este tipo, este tipo Crooked Man, en serio, está bastante... Es bastante poderoso. Madres. A ver, ¿qué es esto? Ahora sí es, este, una... ¿Una pipa? Yo soy solo un almacenador. ¿Quieres hablar de T-Bones? Eso puedo hacer. Esta cosa está fuera de mi ligue. Hay muchos hermosos que puedes hacer con el equipamiento correcto. Ok, supongo que aquí es donde se pudieron ver salida. Porque digo, aquí no veo otra salida realmente. No creo que se hayan querido ocultar exactamente por aquí. O sea, ni siquiera dice nada. O sea, ni siquiera sabe qué es esto. Misteriosas jarras. Estas son materiales para hacer magia. Estas son materiales para hacer magia. Estas son materiales para hacer magia. Y cualquier otro rojo que está ahí probablemente obtenga sus hermosas aquí. Lo que les decía, chicos, es que posiblemente haya otras brujas, o sea, o que haya más brujas que se dediquen a exactamente suministrar el material a estas personas. ¿Aquí no hay nada? No, aquí no hay nada. Si es la violencia. No, yo estoy igual con Sitak. El otro tipo, el bigote se lo merecía. Homelands, un dispositivo de tortura. Se vino aquí. Los glamour. Que eso está extraño. No. No hace falta, no hace falta. Ok, se ve ropa totalmente sucia. A menos por el tipo de color que tiene. Es un lobito. Sí, es un lindo lobito. Lindo y sexy lobito. Oh, shit. Tú y sí, pues sí, es cierto, sí parece el de Crane. Dinerito. Él no va a necesitar esto más. Ese es de Crane. Definitivamente es de E. Cabot Crane. Desgraciado. Acosador. ¿Qué tienes acá? El Shard. Es el Shard. Finalmente. ¿Tú qué? ¿Qué quieres? Yo nada más pedí información. Yo me ocuparé de ellos, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes. Estamos en el caso. Así que lo vamos a lograr. Ya cuando Bigby se propone algo, lo hace. El sexy Bigby. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a poner la parte mágica del espejito y vamos a ver qué ha acontecido ahorita. A ver si logramos encontrarlo. No sé lo que has escuchado, pero no sucedió así. ¿Estás denunciando los factos? Ella está denunciando a mí la oportunidad de recibir una palabra. Ahora, Miss White. El Shard Bigby ha vuelto. Ah, ahí está el viejo de la caja. Bigby, ¿dónde has estado? No estoy terminada aquí, Miss White. Espérense, espérense. Ten una información valiosa. Justo un momento, por favor. Vea lo que he encontrado. Parece que tu perro quiere un bisquete. Qué graciacito. No te vayas a cortar, ¿eh? Y lo más importante, no te vayas a emborrachar en el camino. Gracias, jefa. Has ido todo el día. ¿Qué te descubras? Oye, sí, ya no tenemos sangre. Qué intenso. Nos quememos de ropa. Quizás. ¡Bubkin, pon el pedazo! ¡Mono verde! ¡Carajo! Podría usar tu asistencia. ¿Me acompañarías en el mirro? ¿Qué? No te vayas, Sheriff. Me gustaría tener algunas palabras de mi propia. ¡Estoy creyente! ¿Oh, sí? Puedes tomar un número. No entiendo. Esta pieza solo no quiere acompañar al resto. ¿Cómo que no? 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 En el mirro tienen una historia muy desgraciada con los demás? ¿Cómo te gustaría si lo intentara usar a ti como una puerta? Creo que ya sé el sentimiento. Bueno, creo que ya sé cómo proceder ahora. Solo me llevará un poco extra... ¡Eso es todo! Gracias por tu ayuda. ¿Pueda ser un tiempo, Sheriff? ¿Pero ya puedes poner el pedazo, por favor? La ciencia, Witch. No puede querer salir con ti a ver. Oh. No le gusta estar inspirado. Si te preguntas, ¿por qué quieres estar cerca de alguien? ¿Te puedes decir? ¿Te puedes largar? Pero nadie nos pregunta, ¿cómo estás, Big Big? ¿Te vas bien? ¿Te va bien el trabajo? Si te estás saco o no, ¿qué quieres de la oficina de trabajo? Lo que quiero es mi negocio. No puedo tomar esos dos ahora mismo. Estamos tratando de encontrar a un matrimonio y están... Están ahí, están bicarando sobre la burocracia. Estamos en la guerra. ¿No se sienten eso? Oye, está hablando sin mover la boca, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, gracias. Ven, hablá con Toad. Pero, solo para que se sienten, no podemos pagarle. Sí, lo sé, no podemos pagarle. Él realmente necesita ir a la farmá, ¿sabes? Así que, solo rompe la noticia y estén listos, ¿ok? Es que, o sea, por lo que nos dice Toad, es que los Glamour son costosos, los Glamour de forma legal. Toad, ven aquí. Pensaba que me hiciera muy correcto. Pero, él nunca los utiliza y entiendo por qué. Digo, si yo todavía ni siquiera puedo comprarme la capturadora, que cuesta $3,000 pesos. Ahora, imagínate algo que sea mensual y que te va a costar, no sé. O, bueno, no sé cuánto tiempo le duren los Glamours, pero supongo que ha de costar unos, ¿qué? ¿100 dólares? Mínimo. O sea, para transformarte de cuerpo, de un sapo verde a un humano. Pues, sería puesto que es bastante costoso. Es ventriloquio. Es un profesional en ese ámbito. Es un profesional en ese ámbito que me trae, así que quizás es para lo mejor. Solo necesito un poco de dos para cubrirla. Tengo que hablar con ella sobre ella, pero es como un gran árbol. Ahora, estoy seguro que tienes tu propia agenda, Sheriff. Pero yo he tomado una real bolita por ti, y tú no puedes negar eso. Mi carro, total, el gafo en mi árbol, ¿tienes que se conocen? ¿Tienes que se conocen? Yo he escrito una billa, si te gustaría verlo. No estoy buscando una mano, solo lo que es correcto. Es que sí, le hicimos un desmadre al pobre Toad. En su edificio. Pobrecito. El auto. Destruimos un departamento. Lo amenazaron. O sea, no hay medias, al menos de tres días. Lo invitamos con Colin, eh, al con el cerdito feliz. Es mucho diferente que un 3-foot tall que cambie en las calles. ¿Qué? Si el pego no tiene que ir, no debería ir. Ok, ok. Si me dices una más oportunidad, y escucharme. Maldito sapo malagradecido. No voy a pedirle nada más de lo que necesito. Solo quiero seguir. ¿Entonces qué dices? Justo dame suficiente para cubrir mi glamour y... ...muy bien. ...en todo el resto de Walsh. Por favor, sheriff. No tomes a TJ de los únicos que sabes. Esta nueva regla de glamour es... ...opresiva. Vamos a ver si se puede hacer algo, porque sí, supongo que a veces es bien caro. O sea, yo también estaría en esa situación... ...si es que estuvieran bastante caros los glamours. Es que lo que no entiendo es exactamente por... ...es que lo que... ...es que lo que no entiendo... ...es exactamente por... ...porque es obligatorio tener los glamours. No entiendo. Hay que mamón. Bueno, al menos él no está tratando de recorrer de mí. Él no está. Por ahora. ¿Te cuidaste de Toad? Quiero decir... ...me veía la forma que él se quedó. Sé que no puede parecer tan importante ahora mismo... ...pero glamour son la ley por una razón muy buena. Tú lo sabes bien como cualquier persona. No te preocupes. Yo lo hice correcto. ¿Tienes seguro? Porque él se quedó bastante feliz. Lo sé, lo sé, lo sé. Dice... Ahora sí me fui... ...por primordiales fui... ...una oficial... ...bueno... ...en general. Y al fin dice que Toad sonriera por lo menos. Quizás por el dinero. I don't know. Esta Fate tenía problemas de dinero y justamente la asesinaron. De hecho, por eso ha habido con el Woodsman... ...al inicio de la historia. O... ...muy bien, no sé. Ella, esa sí no sé. ¡Sheriff! ¡Mis White! ¡Crees que la mirada está reparada! ¡Ay, al fin! Ya estuviste tomando tu botella de vino. Tengo que decir que he sido mejor. Pero gracias por ponerme de nuevo. ¡Hola, Espejito! ¡Mirror, mirror! ¡Estamos contentos de que no estés salido! ¡Ahora por favor nos muestras! ¡Esta tonta regla del mitle! ¡Espejito, Espejito! ¡Ah! Vamos a ver. Quiero ver dónde se ha terminado. Esperemos si no haya muerto, ¿eh? El Crane. Como que sabe que la estamos viendo Como sabe Ah, que intenso No sabía que podía hacer eso hasta Bloody Mary Que intenso es Bueno, de menos ya sabemos que Icobo está bien Está bien Parece que tenemos que mirar a él más tarde Tú es cierto Necesitamos enfocarnos en el inmediato Y eso es el Crocked Man Bigby, no tenemos mucho tiempo ¿Estás en problemas con el río, Sheriff? Solo muestra mi dónde puedo encontrar el Crocked Man No me siento bien de tarde Parece que ninguno de nosotros Podemos cooperar ¿Por qué puedo hacerle asistencia? Mira, mira, mantémoslo Encontre la puerta al Crocked Man Es que yo también me confundía con esas palabritas Espejito, espejito Dime quién es más hermosa Del reino de Fable Tower Y a ello parece Snow ¿Dónde es esto? ¿Dónde está ya esto? ¿Centro del Park? ¡Ah, la madre! Vamos a ir al final al parque central Aunque sea en un videojuego Perfecto, está bien Lo de Dom sí se me pasó un poco la mano Te lo prometo, Snow Esta vez sí Vamos a cocinar al Crocked Man Ahora sí Vamos a dejar bien rostrizadito De hecho, si piensas que estás listo Claro que estoy listo No tengo otra otra opción 50 minutos prometidos De que habíamos dicho la vez pasada Así que pues ya ahorita Ya para ir empezando Igual a hacer ejercicio Para terminar más o menos Como por las dos Así de que Todo bien Yo creo que así Lo vamos a ir dejando hasta aquí Ya para ir empezando con otro Y ya Y bueno chicos y chicas Esto ha sido todo por el día de hoy Hemos descubierto bastantes cosas Hemos descubierto Cómo funcionan los negocios Por lo menos de El Crocked Man Este Hemos visto cuáles son sus socios Ya madremos A un socio El otro Descubrimos que está amenazado Descubrimos que Crane sigue bien Sigue vivo Sabemos que Bloody Mary Aunque no esté en persona Da miedo Mucho miedo Así que Vamos a irle dejando hasta aquí El espejito ya ha sido reparado Ya tenemos un lugar Un lugar Este idóneo para Para ir a buscar Este Una puerta secreta Para ir a encontrar El Crocked Man Así que yo creo que Le vamos a ir dejando hasta aquí La El capítulo fue bastante intenso Espero que a ustedes Realmente también les haya gustado Si es así Por favor Denle un buen pulgar Arriba Para los chicos Que están viendo este video Dejen un buen pulgar Arriba al video Suscríbanse A este canal Activen las notificaciones Y pues Si quieren ver también Estos capítulos De una forma anticipada Una semana Antes del suestreno En YouTube Recuerden Seguirme por acá En Twitch Estoy jugando Estoy jugando Las 6 Que están viendo Ustedes Por acá Pero si quieren interactuar Conmigo Si quieren hablar Un poco de todo Recuerden que Estamos todos Todos los lunes Miércoles Jueves Y sábados A las 2 de 12 A 2 de la tarde Aproximadamente A veces me paso un poco más Y llego hasta las 3 Pero esperemos Que no sea tan frecuente Este tipo de casos Y nada Espero que realmente Les haya gustado Espero que realmente Les haya entretenido Y nos vemos pronto Hasta un próximo capítulo De The Wolf Among Us Bye bye